46 minutos con 36 Vamos, vamos, ya casi Y terminar con vuelta de gato Mira la vuelta de gato Vuelta de gato al llegar Vuelta de gato Vuelta de gato al llegar Ya, ya no alcanzo Buenas, le voló que comparta Vamos, Armin Vuelta de gato, vuelta de gato Vuelta de gato ¿Qué número es? De lado, la hizo Vamos, Alejandra, tercer lugar Vamos, vamos Aplausos No hemos estado aplaudiendo Vamos, Elvi Corre, corre, corre Llegó, muchacho No me recuerdo si es de Izalco O de San Luis Salpa Vamos, vamos Ya casi ¿Qué número trae? Vuelta el número Vuelta el número Vuelta el número Vuelta el número Ay, disculpen por los gritos suscriptores Pero es que estoy emocionada Vuelta de gato Vuelta de gato Apúrese, 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 cuarto lugar Corre, corre, corre Vamos, Fátima Vamos, vamos, vamos Lo último, lo último, lo último Eso, eso, Fátima Eso Fátima Várese para la sombra Yo pensé que Yo vi de que venía un volado volando El dron era Pensé que ella era Mira ya cómo traigo la piel Me dio un calambre Ay, no, eso huele bastante Várese para la sombra Pero es una sola tronazón ¿Qué pasó? Pues me ibas a venir a mi rinco Ah, allá te ibas subiendo era Ay, chico Ay, yo pensé Yo también lo pensé Segundo lugar que me llevé Démosle, Ivana, démosle, démosle Vamos, corta Vamos, Nayeli Vamos, Nayeli Vamos, Ivana Vuelta y arco Ya van 52 minutos Vamos, Nayeli Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Nayeli Vamos, Nayeli Esa, Nayeli Ay, qué lindo Los bebés de Alejandra Son los que había rescatado ¿Cómo se llama? Todavía no los tengo nombres Sí, aquí sí Pero lamentablemente me falleció uno Ay, no Y sí, luché con ese gatito Pero es como tan pequeño Ay, ay, quítemelo, quítemelo Ay, bonito Ay, hasta el lucito veo ¿Quién va a tomar? ¿Quién va a tomar? Mira, pues Un citibé Qué bonito ¿Quién va a tomar? No, no Le estoy calentando Ah, pues hambre No, pero Buscándote la chicha Anda Nomás ven Acáganle comer Y ven una persona Ya está llagando Otra vez Otra vez ¡Guau! Ay, no, eso está Aquí te voy a pedir mío No, no, no 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 Por favor No me da nada Tú vas a ir adelante Diablo Allá La regamos, baby Sí No, no Yo le doy a él Que valga la pena A la carnaval que les da ¿Puedo hacer una medalla? Un saludo El sapo ¿Qué es eso? La novenida A ver si No 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 El sapo El sapo Que vergüenza Míri ¡Chimirrin! ¡Vamos, Chimirrin! ¡Bravo, Chimirrin! ¡Eso! ¡Chimirrin! 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 Representando al pop. ¡Bravo, Chimirrin! ¡Lo lograste! ¡Vamos, bienvenido! Mejor me tiro con vos. ¡Please! ¡Chimirrin! ¡Chimirrin! ¡Chimirrin, Javier! ¡Ya! ¡Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Patrocinada por mi familia! ¡A que es por eso que nos dejan allí! ¡Por eso que nos dejan allí! ¡Suscríbete al canal! ¡Entre corriendo! ¡Entre corriendo! ¡Para la sombra Angie! El tío no ha dado toda la vuelta. Ya me canso. ¡Para la sombra! ¡Mi vida! ¿Quiere un gator? Ya no aguanta. No, faltan bastantes todavía. Falta Melissa. Faltan varios. La estelita Melissa. Mami. ¿Quién te da el sol, mami? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Enrique! ¡Tú puedes! ¡Ya casi! ¡Apúrese que viene otro! ¡Apúrese! ¡Cúrere! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Anda, aca, caer! ¡Apúrese! ¡Hacá, apúrese! un vehículo a quedar sentate gordo que así se te va a ir el aire para la cabeza pero los traigo en el carro o solo a ver? así ponga las manos y recuerde vamos paul vamos ya va la hora solo faltan 15 minutos una hora miguel si una hora cabal ok es el numero me iba a hacer el primer numero uno es un chucho ayer por dentro de este es un chucho es un chucho es un chucho es un chucho los chuchores son ligeros que me decías que al 60 cabal y al fin nadie le puso representando al chile si nadie se la quitó y el chile el chile donde este marlon donde viene? en el carrito verde diablo en el carrito verde donde trae Marlon pero Marlon ya no ha andado el chile cuando paso por alla no ha andado no hay andada no hay andada la dejé y ponle paco y después la voy a encontrar por la milpa ajá mira mira no no bravo Melissa lo hiciste no hay chile tiene la chile 1,02 quien mas falta? ah pues faltan 1,2,3,4,5,6,7,8 personas 7 falta Abby quien mas? vamos Gladys vamos con vuelta de gato Gladys falta este y la Angie y la Angie ya vino Marlon Marlon pues quedo fuera ah pues nada mas falta a Nano Bill, Machuca realmente ya solo falta Abby si ya no falta Abby y de hombres nadie verdad? uno que se llama Bill y Machuca ah aquí esta vamos vamos bravo 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 lo hiciste miren a Alejandra le esta dando comida a sus bebés miren a ese como que porque esta asi lojones y las manos ya llenaron ya los sobrinos ya comidos bien panzoncitos quedaron aquí viene el chile mexicano presente el chile el chile el chile 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 Vuelta de gato, vuelta de gato, ya no puedo, terminamos, falta Nano, falta Nano, es que Nano si viene, si viene participando y viene, cuánto falta, vamos a ver si logro, perdón, unos 7, ah pues si, vamos, Nano, 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 corre, corre, con vuelta de gato al final, Vaya Nano de ganar el primer lugar de los últimos, vuelta de gato, eso, mira fue de los primeros chimirri, no, pero es que yo, porque, me quedé abajo, yo de los bichos, cuando llegaste hasta allá abajo, regresaste,